hola qué tal amigos cómo están aquí en un nuevo vídeo para el canal de locos por bollywood esta vez dada las circunstancias y lo que ha pasado con con la muerte de susan este en el vídeo pasado este emocional captura en un vídeo donde decían que su última película había sepultado su carrera esta película fue trae afortunadamente yo ya tengo casi un año que la vi la película se estrenó oficialmente lo que es en netflix el primero de noviembre del 2010 pero realmente es una película tan mala yo tuve la fortuna o desdicha de ver la doblada de español si tienen netflix este pueden poner la película doblada si tiene varios puntos que puedo decir que es una película más ya que uno lo que no me gustó nada de la película fueron sus efectos visuales parecen hechos en el año 2000 realmente los efectos visuales fueron muy lamentables pésimos dos este siento que es una copia de rapidez y curioso 5 ya que rapidez y curioso 5 empezó ya no sólo con carreras clandestinas sino con saltos y esta película trata sobre eso sobre robar una gran suma de dinero a lo que recuerdo al primer no al primer ministro no sino esta persona tiene un rango superior y tiene un ayudante que le ayuda a hacer estas cuestiones ilícitas este bueno los principales protagonistas son es ya que bien fernández y susan susan es un infiltrado de la policía para detener lo que son estas carreras ilegales pero esta ya que line quiere contactar a una persona que se hace es que se hace llamar king o el rey y este rey o king es un mafioso bueno entonces la historia empieza a circular ya después susan se infiltra y se gana la confianza de todos los amigos de tar y de ella misma la historia en sí es mal si tiene algo algo que te engancha a la película pero como les dije el doblaje no no le favorece mucho a esta película preferido a la mitad de la película preferido a cambiarle subtitulada ya que no es algo malo y es gracioso ya que las canciones igual fueron dobladas y fueron muy raro de escuchar estas canciones en español como les digo esta película no se me hizo mala para que dijeran que hayan sepultado la carrera de susan ni tampoco una película muy 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 buena para que recibiera premio pero no me dejó a mí un buen sabor de boca dos canciones este máquina y prem puyari estas dos canciones realmente me gustaron muchísimo también disfruta de la película no tiene nada malo aunque los efectos visuales están muy mal hechos se disfruta la película no es una pequeña crítica nada más ya que como en su última película y yo tuve la gracia de verla en la película sólo la promoción o netflix india en la cuenta de instagram y ya que y susan también pero nada más pusieron una imagen entonces le faltó promoción difusión y aparte no le gustó mucho a la gente luego aparte con la nueva película que se iba a estrenar que era que es un remake el remake de no remake de la película de hollywood sino de bajo la misma estrella bill bechara creo que no mal recuerdo creo que se llama quiero estrenar el 8 de mayo pero se pospuso por la cuarentena yo encontré en la película para que la puedan ver completamente doblada o subtitulada al español el link va a estar en la descripción recuerden suscribirse dale like y comentar el vídeo que tal les pareció bueno esto ha sido todo por hoy hasta luego no